¿Cuándo fue? ¿Tú dónde estás? Hoy, en la familia de mi esposo. A estos los tengo en mi mano. Todo está saliendo muy bien. No tienes neuronas, tienes el cerebro vacío. No sé cómo eres mi hijo. ¿Esta familia ya había perdido a otro niño? En esta familia un niño murió. Cuando vea al muchacho, le diré de la posibilidad de que yo sea su padre. Niña, ¿por qué te quedas en silencio? ¿Qué tienes? Actúa como cuando en las novelas van a revelar algún secreto. La familia de mi esposo. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Por Antena 7.